La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Adolfo Acosta Montalbán, por apoyar al gobierno de Ortega en las múltiples violaciones a los derechos de los nicaragüenses. Estados Unidos señala que el régimen de Ortega ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política, lo que ha provocado más de 300 muertes, 2.000 heridos, cientos de actores políticos y de la sociedad civil encarcelados y más de 100.000 refugiados que huyen del país. Las continuas violaciones del gobierno de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo son inaceptables, dijo el secretario del Tesoro, Steven Munchin. En el caso del jefe del Ejército, se le acusa por estar alineado políticamente con el presidente Ortega, además por haberse negado a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018. Asimismo, acusan al cuerpo castrense nicaragüense de proporcionar armas a los paramilitares que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abusos de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas. En tanto, el ministro de Hacienda Iván Acosta fue sancionado por organizar un importante apoyo financiero al gobierno de Ortega. Además, se le acusa a Acosta de haber amenazado personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos. Pero, ¿qué implican estas sanciones? Como resultado de esta medida de Estados Unidos, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que están en los Estados Unidos de Norteamérica o en posesión o control de personas estadounidenses estarán siendo bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% o más de dichos individuos también serán bloqueados. Marcos Medina, Noticias 12.